Buenos días a todos los y las asistentes, la primera conferencia del escenario de emprendimiento es una presentación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Colombia a cargo del ponente Camilo Andrés Galeano. Camilo Andrés Galeano es un empresario con seis años de experiencia del sector de contenidos digitales, fundador de 3D Soft, compañía dedicada al desarrollo de mundos virtuales en 3D. Yo me lo voy a colar a Camilo un momentico, yo soy Jorge Restrepo, soy el gerente de contenidos digitales del Ministerio TIC, habíamos acordado con el IGEA tomar un espacio para contarles a ustedes que estamos haciendo en la iniciativa de contenidos digitales, sobre todo para que ustedes se programen, vamos a tener varias convocatorias durante este año buscando apoyar la industria, en general los contenidos digitales, vamos a apoyar el desarrollo de animaciones digitales, de videojuegos, de libros digitales, entonces para que se vayan programando y conozcan lo que estamos haciendo desde el Ministerio TIC. Y aquí quienes desarrollan videojuegos, quienes están metidos en el mundo de los videojuegos. Entonces, les voy a contar un poco, nosotros lanzamos una política de apoyo a la industria de contenidos digitales en octubre de 2011 y hemos invertido hasta el momento más de casi 180 mil millones de pesos en diferentes áreas, pero me voy a concentrar en lo que estamos trabajando muy fuerte. Lo primero es que nosotros desarrollamos como una política a partir de identificar que le dolía a la industria. Hicimos una investigación con una consultora internacional y nos dio que las tres principales barreras de crecimiento de los empresarios del mundo digital son, la primera, talento humano, que es diferente incluso y nos llamó la atención porque normalmente uno encuentra las dos siguientes, el tema de financiación y el tema de mercado, pero la principal que decían los empresarios es talento humano, entonces necesitamos desarrollar talento humano muy rápidamente. Entonces, la otra es falta de mercado y acceso a financiación y les voy a contar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo este año para desarrollar estos tres aspectos. Entonces, empezamos entonces con la falta de recursos humano calificado. Lo primero que vamos a tener y que estamos desarrollando son los Vivelab. Los Vivelab son unos centros especializados para el desarrollo de contenidos digitales. Estamos invirtiendo desde el ministerio mil millones de pesos por cada centro y las regiones aportan otro más. Acá en Tunja vamos a tener un Vivelab. No recuerdo muy bien dónde va a ser, pero creo que va a ser acá cerca de la Cámara de Comercio. Ustedes van a poder acceder a computadores muy robustos, en los que van a poder hacer renderizados si quieren hacer un videojuego en 3D. Van a poder tener computadores para desarrollar aplicaciones. Para los interesados en animación, también van a tener ahí con software. Además, el software que vamos a tener ahí es software comercial. Entonces, ustedes van a poder desarrollar los pilotos, sus pilotos ahí. Y van a hacer a muy bajo costo toda la utilización de estos equipos, porque lo que queremos es que ustedes, si tienen un proyecto pero les demanda mucha máquina, no tengan que salir a comprar lo que son máquinas muy costosas, sino que ahí van a tener en el Vivelab todo lo que necesitan. Y va a ser como un centro, como un hub de innovación para la región. Entonces, acá en Boyacá vamos a tener uno, acá en Tunja, y vamos a tener 16 alrededor del país, que además es una red de Vivelab. Entonces, ustedes van a poder compartir, desarrollar proyectos con personas de otras regiones también. Eso, ¿cuándo se inaugura? Nosotros esperamos estar inaugurando el Vivelab de acá, de Boyacá, alrededor de mayo, junio. Ya está todo listo, están los recursos, vamos muy bien. Está la convocatoria de talento digital, para los que quieran estudiar en áreas, incluso está el área de videojuegos ahí metida. Entonces, los que quieran meter en el desarrollo de videojuegos y en desarrollo de aplicaciones, pueden aplicar a esto, que son convocatorias que salen con el ICTEX, para que ustedes estudien pregrado y posgrados con créditos condonables. Es decir, no tienen que volver a pagar de vuelta los créditos. La otra es falta de acceso a mercado. Y voy a hacer un resumen, tenemos más cosas en capacitación, pero va a ir como rápido. Falta de acceso a mercado. Y lo que estamos haciendo es, tenemos un convenio con ProExport, y el año pasado logramos ir a 19 eventos internacionales. Por ejemplo, ahora en marzo es el, es en marzo el GDC, Camilo, es el GDC. Es en marzo y va un grupo de 20 empresas colombianas, va a ir a presentarse. Entonces, estén muy atentos. Esto es para empresas ya constituidas, no tanto para emprendedores. Para los emprendedores tenemos unos programas de formación para la internacionalización. Pero una vez se constituyan, o si ya están constituidos, entonces estén atentos a la página de ProExport. También ahorita les doy, les voy a dar los datos de dónde van a encontrar toda la información de lo que estamos haciendo, para que vayan a los eventos internacionales y tengan como ese acceso a mercados. También con la televisión pública estamos trabajando muy fuerte. Y el otro es el tema de acceso a financiación, en el que tenemos el programa apps.co. Aquí tenemos el stand del ministerio, ahí van a poder encontrar toda la información. Hay muchas convocatorias de apps.co en este momento abiertas para que las aprovechen. Entonces, ahí tenemos todo ese programa. Tenemos una convocatoria que se llama Crea Digital. Estén muy atentos, el año pasado la abrimos, este año la vamos a volver a abrir. Se abre y es una convocatoria para financiarles a ustedes sus proyectos de desarrollo de videojuegos, de animación digital, de libros digitales. Y este año vamos a abrir una categoría adicional que es, si ustedes tienen un proyecto de innovación, por ejemplo, algo relacionado con realidad aumentada para el aprendizaje, estos son videojuegos y demás para niños, para que los niños y jóvenes de las escuelas públicas se capaciten, como uno de los mercados, no solamente esos, van a poder participar. Camilo, por ejemplo, fue beneficiario de uno, se ganó con uno de los proyectos, se ganó ese beneficio que son 80 millones de pesos, 70. Ah, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos para el desarrollo del videojuego. Entonces, estén muy atentos porque ahí hay unos muy buenos recursos. Y lo vamos a sacar este año también. Y hacemos Colombia 3.0, que es la cumbre de contenidos digitales. Este año va a ser 7, 8 y 9 de agosto. Para que de una vez se agenden, para que vayan a Bogotá, va a ser en Corferias, 7, 8 y 9 de agosto. Traemos gente muy dura en contenidos digitales. Entonces, es un espacio para desarrollar negocios, para desarrollar networking. Tenemos el apoyo del IGDA, tenemos el apoyo del Momo, tenemos apoyo de la industria de desarrollo móvil, de videojuegos, de animación. SIGRAF también está ahí metido. Traemos lo mejor en contenidos digitales. El año pasado trajimos más de 60 conferencistas internacionales. Es gratuito, así que lo único que tienen que hacer es, pueden ahorrar desde ya para ir a Bogotá, estarse tres días allá, vale la pena. Ahorita, 7, 8 y ahorita a ustedes, por estar en el público, vamos a regalarles unas camisetas de Colombia 3.0, para que no se les olvide. Estos son nuestros aliados. Para tener más información de lo que estamos haciendo, acá está, está arroba, arroba Restrepo Munera, que es mi Twitter. Ahí estoy total, siempre dando información sobre la iniciativa. También el arroba de Colombia 3.0, también para que lo sigan, para que conozcan. Ahí también estamos siempre informando de las convocatorias, de las oportunidades para la industria, y también información como noticias y demás. Y a finales de este mes, vamos a sacar el portal col30.co. Col30.co es el portal de Colombia 3.0. Ahí encuentran toda la información. Pero lo vamos a ampliar para que sea el tanque de conocimiento de la industria. Sabemos que la información de la industria está muy atomizada, muchas convocatorias, muchos eventos, y muchas veces la gente no se entera porque no hay un solo lugar donde esté toda la información de la industria. Pues bien, col30.co va a ser ese portal donde van a encontrar toda la información. Entonces, para que estén muy atentos, a finales del mes de febrero ya van a encontrar el portal de Colombia 3.0, col30.co como ese tanque de conocimiento. Yo voy a estar todo el día aquí. Entonces, si necesitan más información, pues vamos a estar en el stand. Si tienen una idea y la quieren compartir, mirar cómo la pueden desarrollar, ese tipo de cosas, pues para eso vinimos, para compartir con ustedes. Muy a la orden y síganme, arroba restrepo munera, ahí también toda la información. Gracias, ahora sí los dejo con Camilo. Gracias. 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 Hola. Buenos días, señores. ¿Cómo van? Mi nombre es Camilo Galeano. Les confieso que estoy muerto del frío, pero espero entrar en calor con ustedes. Gracias. Quiero contarles acerca un poco de mi experiencia. Llevo seis años trabajando en contenidos digitales. En el año 2006 fundé una compañía que se llamó Trivisoft, una compañía que se dedicaba al desarrollo de contenidos digitales educativos en ambientes tridimensionales. Simulaciones, optometría, evacuación contra incendios, todo lo que tiene que ver con apoyar procesos de formación. Posteriormente fundé Macao Games. El año pasado es una compañía dedicada al desarrollo de videos educativos en áreas de historia, ciencia y literatura para colegios de Colombia. Después fui representante para Square Enix. No sé si alguno de ustedes sabe quién es Square Enix. Square Enix es la tercera compañía más grande del planeta en desarrollo de juegos. Creadores de Final Fantasy, publicadores de Hitman, Tomb Raider y de grandes títulos. Mi trabajo con Square Enix en América Latina fue viajar por Colombia para incentivar a los colombianos a participar en un concurso de desarrollo de videojuegos. Que los estudiantes, que las personas hicieran un videojuego para participar. Se hizo a nivel de toda América Latina y el grupo ganador fue Colombia. Colombia ganó con el desarrollo de un videojuego para iPhone y Android. Bueno, en el año 2012 fui presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Colombia. Fui ganador de la convocatoria a CREA Digital por un incentivo de 100 millones de pesos para desarrollar un videojuego educativo que ahora con tiempo se los mostraré al detalle. Edita Colombia, las siglas significan International Game Developer Association. Es una asociación internacional que busca estimular y promover el desarrollo de videojuegos en todo el mundo. Se pueden abrir en capítulos en América Latina, en Europa, hay más de 80 capítulos a nivel mundial. Y en Colombia, hace aproximadamente dos años y medio estamos operando en Colombia. ¿Qué somos en Colombia? Somos una gremiación sin anemolucro que tiene como objetivo propiciar un ecosistema para el desarrollo y fortalecimiento de la industria del desarrollo de videojuegos en Colombia. Para nosotros, ¿qué es un ecosistema? Academia, gobierno, sector privado y comunidad. Si tenemos ese ecosistema conectado entre sí, podemos generar un ecosistema óptimo para el emprendimiento y el desarrollo de videojuegos en Colombia. Ese es nuestro propósito principal. ¿Quién es la IGDA? La IGDA son las empresas más representativas del sector de videojuegos y contenidos digitales del país. Nuestra misión es generar oportunidades y herramientas para el fortalecimiento y sostenibilidad en la naciente industria del desarrollo de videojuegos. La industria en América Latina y específicamente en Colombia, dedicada al desarrollo de videojuegos, aún es muy nueva. Nuestro propósito inicial es lograr fortalecerla y lograr crecer esta industria. Nuestra visión es que para el año 2015, seamos el país de América Latina con la industria más madura y de más rápido crecimiento en la región. ¿Por qué? Me explico. Países como Brasil, México, Argentina, tienen una industria mucho más grande que la nuestra, pero está fragmentada. Digamos que no hay una asociación padre que lo pueda llegar a cobijar a toda la industria y que jalonen para un solo lado. En Colombia queremos hacer esto. Somos pequeños, estamos creciendo, pero si crecemos bajo el mismo techo, tenemos más probabilidades de éxito. Bueno, ¿cómo se mire la IGDA? La IGDA tiene cuatro áreas de trabajo. La primera de ellas es comunidad, emprendimiento, academia y servicios. Les voy a detallar una por una. Bueno, ¿qué pretendemos hacer con la comunidad? Integrar a las personas que de alguna manera han aprendido a hacer juegos de manera en su casa, empírica o tienen procesos de formación orientados al desarrollo de juegos. Queremos integrarlos, queremos que ustedes se conozcan entre sí. Para eso hacemos talleres, conferencias, meet and greets. Uno de nuestros eventos más importantes es el meet and greet. El meet and greet es un evento informal. Nos vemos un viernes a las 7 en el Parque La 23 de Bogotá. Vamos a tomar cerveza y cerveza gratis y vamos a intercambiar tarjetas. Conozcámonos qué está haciendo usted. Conozcamos artistas, músicos, programadores, publicadores. Lo hacemos cada tres meses. El último meet and greet lo hicimos dentro de Colombia 3.0, con más de 130 inscritos en el meet and greet. Y básicamente tiene el objetivo de promover la integración de la comunidad y de las personas que se dedican al desarrollo de videojuegos. Digamos que es el primer paso o la primera entrada que puede dar una persona que no conoce la industria. Puede tener face to face al gerente del estudio más grande de desarrollos en Colombia, puede hablar, se puede tomar una cerveza con él, sin tener esa barrera o esa fricción que generalmente se encuentra en otra industria. Tenemos los foros académicos. Bueno, la IGDA no tiene la responsabilidad de formarlos ustedes en desarrollo de videojuegos. Lo que tiene la responsabilidad es de promover la transmisión de conocimiento de la mejor manera posible. Para eso hacemos foros y hablamos de producción de juegos, de comercialización, de emprendimiento, de casos de éxito. Esto lo hacemos generalmente en la Universidad de los Andes, haciendo foros académicos sobre contenidos digitales. Vamos a las universidades y le tocamos el corazón a los estudiantes de primer semestre, de quinto semestre, de cuarto semestre. Y les decimos, mire, ustedes tienen un chance, que son unos semestres de universidad, para que aprendan a hacer videojuegos. Para cuando salgan de la universidad, entren a un mercado productivo, un mercado laboral y pueden tener oportunidades reales en el sector. Entonces básicamente les decimos, mire, en Colombia se puede vivir de hacer juegos, cuántas empresas hay, bueno, digamos que cuáles son las áreas de trabajo que ustedes se pueden desarrollar en la industria. Colaboramos con la elaboración de los Game Jams. No sé si ustedes aquí sepan qué es un Game Jam. Un Game Jam es un reto que dura 48 horas, en donde los ponen a ustedes a convivir con grupos desconocidos. Me explico, yo soy artista, me conocí con un programador y con un ilustrador. Tengo que sacar un videojuego en 48 horas, presentarlo, frente a un jurado y ver las posibilidades de ganar. En Colombia lo organiza la revista Gamerson y se hace en el mes de enero. Y se premia con 5 millones de pesos un equipo de cómputo dado por NVIDIA. Y bueno, los Game Jam es como ese incentivo de querer hacer videojuegos. Generalmente es como la primera experiencia que los desarrolladores tienen a la hora de hacer videojuegos. Acá los quiero invitar a ser parte de nuestros canales en redes sociales. En IGDA Colombia tenemos ya más de 1.400 seguidores en Facebook. Facebook es la IGDA Colombia. En Twitter, arroba IGDA Colombia. Y tenemos un par de grupos en Facebook a los cuales ustedes pueden añadir y generar discusión acerca de temas de desarrollo o de modelos de negocio en videojuegos. ¿Qué hacemos en emprendimiento? Nosotros no somos una aceleradora de empresas. Somos el puente entre el emprendimiento y las oportunidades de negocio y de maduración que pueden tener las empresas. Entonces me explico. Tenemos una red de apoyo que son unas entidades que encargan de fortalecer el emprendimiento en Colombia, como puede ser Bogotá Creativa, con el Bogotá, Hubbock. Y otras entidades que básicamente buscan en nosotros un aliado para encontrar desarrolladores de videojuegos. Me explico. Con el Bogotá quiere hacer una convocatoria para acelerar proyectos de contenidos digitales. Busca la IGDA, hacemos una convocatoria para las empresas de videojuegos y somos ese primer filtro para la convocatoria que va a hacer Bogotá con el Bogotá. Formación. Bueno, aprender a hacer videojuegos, si bien es un arte, requiere varios años de iteraciones, de hacer más y mejores juegos. Queremos empezar a formar a los empresarios para que puedan vivir de hacer videojuegos. Digamos que vivir de hacer videojuegos es cosa seria. Se requiere un proceso de formación, de experiencia. Y nuestra responsabilidad como IGDA es transmitirle nuestra experiencia en cada una de las empresas hacia ustedes. Para eso hacemos un workshop sobre modelos de monetización. Cómo hacer dinero con videojuegos. Plataformas móviles, PC, web. Cómo hacer buenos videojuegos. Game Design. Diseñar videojuegos. No estoy hablando de arte, no estoy hablando de programación. Diseñar videojuegos es la parte creativa y organizacional que tiene un juego. Diseño de niveles, objetivos, mecánica, estilo visual. Workshores son en negociación con distribuidores. Publishers. No tenemos experiencia con publicadores. Un publisher es como una casa disquera. Tenemos un artista. El artista va con su disco, la casa disquera lo promueve, le invierte un dinero y genera toda una campaña de publicidad. Eso es un publisher. En los videojuegos funciona igual. Tenemos Aide Games, Arrobio, otras compañías que tienen papel de publisher. Y tenemos un taller sobre métrica y analítica. No nos sirve mucho si empezamos a probar con muchos videojuegos y no podemos medir los resultados de estos. Cuánto se vendió, en qué países se descargó, dónde está la parte de juego en donde es más complicado monetizar el juego. Esto del año pasado lo hicimos con un trabajo con ProExport, en donde hicimos estos cuatro talleres en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Esperamos este año repetir el ejercicio. Misiones internacionales. La industria de videojuegos es una industria internacional y si queremos crecer a nivel exponencial tenemos que vender nuestros productos afuera. Es para eso que existen varias ruedas de negocio, como el GDC, el Game Connection o el E3, en donde la entrada puede costear $3,000, $6,000 dólares. Y ProExport financia hasta el 50% de los tiquetes y todo el tema logístico para poder llegar a hacer presencia en este tipo de eventos. Entonces lo que hacemos como IGDA es darle la oportunidad a esos empresarios de que conozcan la posibilidad que tienen con ProExport para entrar a estas ruedas de negocio internacionales. No solamente eso, ahorita vamos a empezar a hacer una sesión de unos talleres de pitch para que cuando un empresario se sienta en un GDC, no llegue totalmente nuevo, sino que llegue con una experiencia breve, llegue con unos objetivos claros y que una persona que ya haya ido a un GDC le pueda decir, mire, le recomiendo que haga esto, esto y lo otro. Ruedas de negocio. El año pasado tuvimos dos experiencias, la primera fue en el BAM, el Bogotá Audiovisual Market, que se hace ya, si no me equivoco, por tres años consecutivos y es un mercado especializado en contenidos audiovisuales, cine, comerciales, televisión. Pero el año pasado por primera vez incluimos videojuegos, tuvimos a ocho empresarios dedicados al desarrollo de videojuegos y tuvimos a cuatro publishers internacionales y se reunieron por más de 20 minutos para analizar oportunidades de negocio. En Colombia 3.0 también tuvimos charlas y acercamientos a posibles publishers. Queremos empezar a repetir el ejercicio de acercar a los empresarios a oportunidades de negocio reales. Mesas de trabajo. Esto es lo que vamos a empezar a hacer este año. Hoy en día alrededor de 57 empresas legalmente constituidas hay en Colombia dedicadas al desarrollo de videojuegos. Queremos empezar a sentar a los empresarios, a los CEOs, a los gerentes de esas compañías, a sentarnos a diseñar, promover y valorar un ecosistema para el crecimiento y maduración del sector. ¿Quién es el que sabe cómo debería funcionar o cuál sería el ecosistema real o idóneo para nosotros, los mismos empresarios? Generar ideas y proyectos para el crecimiento de la comunidad. Identificar las necesidades del sector. Y cuatro, involucrar a la academia del gobierno. ¿Qué hacemos en la academia? Digamos que Colombia todavía es un país que tiene que empezar a ofrecer formación y desarrollo de videojuegos. Digamos que no hay una fuerza grande, no hay una fuerza madura para que una persona que salga de un colegio quiera estudiar desarrollo de videojuegos. Pero si universidades están dando sus primeros pasos, la Universidad Averiana, la Distrital, los Andes. Y lo que queremos hacer es sentar a todos esos decanos y decirles, hey miren, formar en contenidos digitales, formar en el desarrollo de videojuegos, es una oportunidad para su universidad y es completamente necesario que lo empiece a hacer. Entonces lo que hacemos es relacionarnos entre la academia para fortalecer y estimular el crecimiento de la oferta educativa en el país. Queremos empezar a hacer un catálogo de formación. Imagínense en la página, páginas amarillas, pero orientado hacia donde estudiar videojuegos. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de padres, de familia, de jóvenes, de colegios que me llaman a mi celular y me dicen, hey, ¿dónde puedo estudiar desarrollo de videojuegos? Digamos que no hay una respuesta real y concreta porque todavía no existe una oferta madura, pero sí va a empezar a generarse. Vamos a tener un directorio de páginas amarillas en donde el padre, el estudiante, la persona que quiera hacer una maestría puede encontrar un catálogo real y funcional para él. Tenemos dos servicios, por ahora gratuitos. Tenemos una bolsa de empleo en donde si una empresa que está dedicada al desarrollo de juegos quiere encontrar nuevos talentos, puedas enviarnos una petición y nosotros podamos distribuirlo en la base de datos que tenemos en la IGDA. Dos, cada año vamos a empezar a liberar un estudio de la industria, como cualquier otro estudio de otro sector. Cuánto vendemos, cuánto somos, dónde están, sexo, edad, ubicación, proyectos más relevantes. Les quiero contar sobre la Junta Directiva de la IGDA. Está compuesta por Alejandro González, el gerente general de CEO Studios, de su estudio de juegos que se llama Brains. Él fue fundador de Cero Fractal. No sé si ustedes recuerdan el comercial de RCN, de Factor X de los animalitos bailando. Con más de 10 años de experiencia en el sector de animación digital, se atrevió hace un par de años a involucrarse en la industria de videojuegos. Ahí va Rojas. Hace más de 10 años está involucrado con el desarrollo de videos para consola, creador de Cell Factor, Monster Madness, videojuegos para consola. Ahora su compañera se llama Efecto Studios y hace juegos de desarrollo de la medida para consola y desarrollo de juegos móviles. Tenemos a Enrique Fuentes, que es un venezolano que hace un par de años decidió venirse a Colombia a explorar esta nueva oportunidad de la industria de videojuegos. Le ha vendido a Nickelodeon, a Disney, más de 8 años de experiencia en la industria. Y ha apoyado bastante en el desarrollo de CanColombia. Tenemos a Pablo Figueroa, que él vendría siendo como la cabeza académica de la IGDA, es profesor de la Universidad de los Andes. Ha estudiado computación gráfica y ha estimulado la integración de la academia para madurar la oferta educativa en el país. Tenemos a Bardo Rivera, que él es gerente de exportación de contenidos digitales de Proxport. Y su responsabilidad es generar oportunidades de negocio para el sector a nivel internacional. Y estoy yo, gerente general de Macao Games, compañía dedicada al desarrollo de videos educativos. Y nuestra actual presidenta es Kimberly Mateus, con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de contenidos digitales. Productora de varios videojuegos que ya se han publicado. Y bueno, recientemente nuestra presidenta es la persona que está a la cabeza de la industria. ¿Cómo participar en IGDA Colombia? Varias invitaciones, métanse en la página de igdacolombia.co. Es un portal dedicado a la publicación de noticias y novedades de la industria de videojuegos en Colombia. Hagan clic en registrarse como desarrolladores. Entonces, es importante que ustedes, aunque estén empezando a desarrollar videojuegos, sean artistas, sean programadores, se registren porque van a tener acceso a oportunidades para ustedes. Métanse en la página de Facebook de IGDA, síganos en Twitter. Y si nos quieren escribir, pueden escribir a igdacolombia.com. Les dejo acá mis datos, si me quieren contactar. Bueno, listo. Me gustaría iniciar ustedes con una sesión de preguntas. Acerca de lo que está haciendo la IGDA y cómo las oportunidades pueden tocarlos a ustedes. No sé si alguno de ustedes del público quiere hacer una pregunta con respecto a lo que hace la IGDA, sobre la industria, alguna pregunta en particular. ¿Quién es el primer valiente? Jorge. Bueno, la IGDA es una entidad sin ánimo de lucro. No tiene costo ni para las empresas, ni para las personas. Digamos que es de acceso libre. No tiene ningún costo. ¿Ninguno? ¿Dime? Ok. Ah, vale. ¿Dime? A mí ya está el que pregunto. Ah, ok. Tengo entendido, pues he escuchado varios comentarios de gente que está en el mundo de los contenidos digitales que dice que es muy difícil desarrollar juegos o competir en la parte de videojuegos con otras industrias de muchos años consolidadas como la de Japón y todo eso. O sea, ¿qué tan de cierto, qué barreras se pueden ver ahí? Y otra, ¿cómo monetizas esos videojuegos que se hacen? ¿Cuál es la estrategia principal? Bueno, si bien es cierto, Colombia y América Latina tienen una desventaja competitiva a nivel de tiempo. La industria en Japón tiene 30 años, nosotros tenemos 5 o 6 años tal vez. Pero digamos que, no sé si ustedes han escuchado el concepto del Mar Rojo y el Mar Azul, ¿no? Mar Rojo, hablemos de consolas. En Mar Azul, hablemos de un nuevo mercado en América Latina. Square Enix abrió sus oficinas en México con la intención de contratar desarrolladores en América Latina para hacer productos de América Latina para América Latina, con contenidos locales. Entonces, creo que hay una oportunidad de negocio bastante amplia. ¿Qué puede hacer la empresa colombiana dedicada al desarrollo de juegos para resaltar en la industria? Mostrar calidad, mostrar experiencia, es decir, lanzarse al mercado real y empaparse a la industria. Digamos que hay algo real, es que estamos en desventaja competitiva, pero eso no significa que deberíamos dejar de hacerlo. ¿Y cómo monetizarlo? Bueno, hoy en día tenemos plataformas de distribución mucho más accesibles. Ya sabemos que Android, el App Store. Digamos que ahorita el modelo de negocio que más se está usando en las compañías colombianas es el premium o el videojuego que tú descargas de manera gratuita y tú compras ítems dentro del juego. Monedas, actualizaciones para el auto, actualizaciones para el personaje. Y de esa manera se puede empezar a implementar modelos de monetización. Todavía un recorrido largo para aprender de la manera adecuada que hay que hacerlo, pero eso te diría, digamos que la monetización en plataformas emergentes como Facebook, móviles, puede ser una oportunidad de negocio real para los empresarios colombianos. Yo complementaría un poquito la respuesta también, como citando algunos casos de éxito. Por ejemplo, una empresa de Parques of Cali ha desarrollado más de 1.700 minijuegos para un portal de la municipalidad o para el gobierno de Cataluña. Hace poco, C2 Studios, C2 Studios es un estudio de Medellín, ha sacado ya dos juegos con Chilingo. Chilingo es uno de los publishers más importantes a nivel mundial. Y ya empresas colombianas están, y eso es algo también muy importante, que los publishers están apostándole a juegos colombianos. C2 Studios también publicó con Gris, y antes había publicado con... Ellos publicaron con... ¿Lorna, el juego de C2? Sí, pero ¿con quién fue el publisher? Con Gris y Six Waves, antes. Entonces, los publishers internacionales, que es el mismo distribuidor que le distribuye a una empresa japonesa, ya está distribuyendo juegos colombianos. Entonces, ahí hay una potencialidad muy grande, ya nos vende tú a tú, y lo que nos da la tecnología es que esos gaps que habían antes ya no son tan fuertes, y una iniciativa como el IGDA, en el que se comparte conocimiento, en el que la brecha, o la curva de conocimiento es más corta, porque toda la gente que ya lo ha intentado, que se ha equivocado, les va a contar a ustedes las experiencias, pues es clave para llegar rápido al mercado. El tema de monetización cambia todos los días, ahora es lo más famoso, es el tema de freemium, como contaba Camilo, pero es un mercado en el que hay que estar explorando, hay que estar mirando cómo saco rápidamente un videojuego, y cómo hay un retorno rápido. Bueno, no sé si tengamos audio, ¿habrá manera de conectar el equipo audio para escuchar el audio en video? ¿Dime? Bueno, está muy bien, pero verá que... En lo que van a ver a continuación es uno de los títulos más recientes, del estudio colombiano, estudio Paisa en Medellín, que se llama C2 Estudios, ya han lanzado dos títulos y este es su último título que se llama Nitrochimpo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video